Estamos aquí presentes del Gobierno de la República, y estoy seguro que también, obviamente, del Gobierno del Estado, es un gusto saludarles a ustedes, en este formato, como ha dicho el gobernador, y en el índice, en el que hace un par de semanas estuvimos con representantes de organismos empresariales, sociales, colegios, barras, y ahora estamos, y quiero decirles que van a ser muchas veces, con representantes de colonias y barrios. ¿Por qué pocas es? Porque esto es un unión de la comisión empresarial, donde hay más de trece instituciones del Gobierno de la República, con programas y acciones que se harán y se desarrollarán particularmente en la República. Pero yo estoy seguro que ustedes vieron que fueron comentando su secretaria Vanessa, Patricia, Raúl, Juan Carlos, y los otros funcionarios que están aquí presentes de secretarias, que ustedes no fueron viendo ahí la rada de cierta rada, acción y tiempo de ejecución. Seguramente, y esto lo dejo como un compromiso, cuando vean ustedes a los secretarios de cada una de las instituciones, seguramente dentro del poco verán al secretario de Desarrollo Social, viendo la instalación de cubridores, allá en los barrios, en los colonias y en las comunidades. Seguramente verán al secretario de Educación Pública acudiendo a la escuela, que todavía se trata, bueno, renovación, hay que hacerla de nuevo, por el programa que se muere, que no está bien presente. Seguramente el secretario de Desarrollo estará para verlo en la clínica, que se nos comentaba que hay que hacer. Seguramente el secretario de Desarrollo estará para ir a ver si están haciendo bien los cuartos adicionales. Seguramente el secretario de Desarrollo estará aquí también presente y estará ahí para ver la capacitación, para ver las normas con desempleo. Y les puedo hablar de cada una de las secretarias que estarán presentes allá en sus colonias y sus barrios. Hoy es solamente diseño. Mañana van a ver ustedes la acción del gobierno de la República, junto con su gobierno de Estado y con el gobierno municipal. Pero ese número es muy importante, porque escucharles a ustedes para otros significa lo más para el diseño de las acciones, lo más importante. Porque no queremos hacer acciones aisladas, acciones que vengan desde México, desde el propio gobierno municipal, no están tanto, desde escritorios. Queremos que sean hechas por los planteamientos que ustedes nos den, que ustedes viven, que ustedes incluso parecen y muchas veces sufren. Así lo estamos haciendo en materia de seguridad. Por eso cuando Julián nos comentaba, perdón, sí, cuando Julián nos comentaba sobre el hecho de que se había realizado ya la acción en materia de secuestro de las unidades que se han diseñado desde el gobierno de la República y que nos señaló hace 20 días, ya hubo respuesta inmediata. O lo que nos comentaba Alena, oiga, ustedes dijeron que iba a leer una página, ustedes dijeron que iba a ver un vocero, que ya está presente el vocero. Ustedes dijeron que nos iban a estar por ahí en esa página diciendo lo que esté sucediendo en materia de seguridad. Sí lo vamos a cumplir. Y ocupo esto para que estos ejemplos, para decirles, así como vieron diseñados ustedes en las pantallas programas, acciones y tiempos, verán subida a una página todas las acciones que queremos hacer de parte del gobierno de la República para que ustedes las supervisen, las vigilen y las separen. Y lo vamos a evaluar permanente. Lo hicimos en el plan Guerrero. Lo decía Raúl Urrieta, de ese serteño. Nos subimos a una página, era muchísimo dinero, nunca antes visto para el Guerrero y a veces pareció, por las tantas necesidades que hay, que aún se hicieron o no existió tanto recurso. Pero si empezamos a ver los fuentes, que se cayeron por Indrid y Manuel, si empezamos a ver las carreteras deterioradas, se sufrieron por estos fenómenos naturales, si se empieza a ver cuántas viviendas se construyeron, cuántas escuelas hubo apoyo, si se empieza a hacer recueltos, verán que nunca en la vida de Guerrero había habido tanto recurso y ese lo puso el presidente Enrique Peña. Ahora, ahora viene otro plan, otro plan que estará también diseñado con ustedes, que será evaluado con ustedes y que además iremos a cada uno de los lugares para ver que se ejecute y se ejecute bien. Todo estará ahí, todo se evaluará y todo el manejo del recurso se hará de manera transparente a los ojos de ustedes. Y algo muy importante, no venimos a competir con el trabajo que haga el gobierno del Estado ni que haga el gobierno municipal. Estoy hablando de Acapulco y de los otros 80 municipios del Estado. Lo que estoy diciendo es que vamos a ver como juntos, unidos, hacemos más, no quien hace más. No venimos a competir, no venimos a disputar el ejercicio de los recursos para que un gobierno diga yo lo logré, lo que hacía y yo lo hice. Eso no solo merece a los guerrerenses. Lo que merece a los guerrerenses es que se trabaje y se trabaje bien, que se trabaje de manera coordinada y que se les entregue buenos resultados. Por eso, desde hoy, lo dejo claro, no habremos de iniciar esas disputas que nos llevan a nada, que nos llevan a ver acciones aisladas que en beneficio de la sociedad no repercuten en menos. Porque cuando se hacen de manera aislada no tienen el mismo efecto que cuando sumamos esfuerzos, cuando sumamos recursos y se diseñan junto con ustedes y que logran verdaderamente cambiar la vida de los habitantes de una colonia, de una ciudad o de un barrio. El llamado del presidente es a la unidad. El llamado del presidente Enrique Peña Nieto es a trabajar en conjuntos coordinados. Aquí lo ven con todos los representantes de las diferentes secretarías del gobierno de la República. Aquí lo ven con los representantes del gobierno del Estado encabezado por su gobernador. Y aquí lo ven con el señor presidente municipal. Tenemos que darles un ejemplo con nosotros para que los dos ustedes tengan tengan la confianza de acercarse, de pedir, de decir, de señalar. Y las evaluaciones van a ser para que ustedes nos digan si lo que se está haciendo además se está haciendo correctamente. Que el diseño, que lo que se diseñó se esté aplicando como lo queremos y como lo necesitamos. porque estamos convencidos nosotros desde el gobierno de la República que la seguridad ruralera se consigue con acciones que permitan reestablecer el tejido social y la sana convivencia de la pandemia. Si solo estamos pensando en más policías, si solo estamos pensando en mayor número de integrantes de nuestras fuerzas armadas que nunca desagradicemos lo que están haciendo, estamos aquí juntos. El camino es este. El camino es construir acciones que permitan que la familia se acometa a los valores, que la escuela se puedan alcanzar la posibilidad de estudios que nos permitan ver un porvenir hacia adelante y que en las calles y en las comunidades se vean acciones que permitan una fuente de río digna, carreteras que nos permitan acercarnos, viendas dignas y acciones que nos permitan a todos estar en mejor producción de desarrollo. Así se construye la seguridad ruralera con trabajo de valor de todas las familias de este gran estado. Esa es la instrucción de nuestro presidente y lo vamos a cumplir como hemos venido haciendo. Si les damos la cara no solamente es cuando hay crisis, hoy lo estamos haciendo para que no nos pasen esas crisis, para que podamos solucionar lo que luego pareciera que pasa con una circunstancia que además incluso se pudo prever pero que se pasan normalmente como descuido por falta de atención, por falta de atención y la responsabilidad de alguna autoridad. Hoy por eso establecemos muchísimos que estén ustedes presentes. Les decimos que vamos para adelante con todo el trabajo. Yo reconozco que el gobernador que encabeza los esfuerzos del Estado está poniendo no solamente su empleo, su trabajo, está poniendo su pasión y eso lo reconozco también. Ustedes saben, aquí lo digo como subsecretario, lo que todos tenemos que decir en nuestra vida personal respecto a lo que queremos y los dios a cada uno del Estado de la vida. Y lo menos que podemos hacer porque tenemos una responsabilidad es venir a entregarlos con todo el esfuerzo, con todo el trabajo y con muchos mayores de nuestros trabajos que han tenido hasta ahora en la historia de este gran pueblo. El presidente cotidianamente me para y me más allá de su presencia inmediatamente que yo volvía por las carreteras que ya no han comentado. Se veían lejanas esas carreteras. Este año van a mirar las miradas. Ya se dijo. Esa carretera que va a hacer que los que viven en la ciudad de México puedan como lo hacían antes saber que a tres horas van a estar en la playa. Que van a hacer una derrama económica que le va a servir a todos los que trabajan del turismo y que van a estar en tranquilidad y en paz porque aquí van a ser bien atendidos por gente de primera como son todos los que van a tener estado de arriba. El presidente cada vez que piensa en cómo devolver a este gran puerto la posibilidad de la tranquilidad y por eso nos ha ordenado todo este diseño de hielos y dobles y habrá más recursos para llegar y lo habrá no solamente para el público seguirá viendo para la montaña para la costa grande para la costa china para la sierra para los 81 municipios y el reino es prioridad del gobierno del presidente Reino 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 y termina de la costa las prioridades del gobierno no se demuestran en los nuestros las prioridades de un gobierno se demuestran en las acciones y en los nuestros este es el compromiso del presidente y eso es lo que le pedimos y le pedimos a todas y a todos ustedes muchas gracias muchas gracias vamos a ver gracias 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 gracias